¡Hermán, perdón! ¡Hermán, perdón! Aquí hay de todo, ¿no? Como el kiosco de las minas que puedes encontrar desde un bolivo hasta un bote de garbanzos, ¿no? Aquí tenemos los eumáticos que he destrozado yo mismo con mis manos. Los he recolectado de los campos. ¿Eres un c***o? Bueno, mis contactos con Michelin y tal. Ahora que no estoy a dieta tengo contactos con Michelin. Me gusta montarla y bueno, dominarla. Es un pequeño ciclomotor para mí, eh. Policía, están deslando ya, es también lo peor, eh. Con mi ciclomotor, eh. Ahora sube, Maraje. Que tú flipas, yo no subo, que no subo. Que no subo yo. Que no subo yo la moto. Que no subo. Que no subo. Yo te grabo todo lo que quieras. Yo te grabo todo lo que quieras. Pero, ¿qué vas a grabar? Súbete a mirar detrás. Que no subo. Tu mujer tiene más cojones que tú. Que me dijo, oye, que veía que te doy una vuelta. Digo, no te doy una vuelta porque te va a grabar tu marido. Es verdad, nano, sube, eh. No, ya te he dicho que no. Eres un c***o. Sube. Que no subo. Que subas, nano. Que no subo. Que no subo. Que no subo, eh. No voy a subir. Cuántas veces has subido conmigo. Muchas veces. No voy a subir. Cuántas. вик坐. No voy a subir. No voy a subir. Ya me voy a subir. Corre demasiado Y quiere que grabe yo la moto No se oiría nada Se va a matar con la moto Buenas tardes Nos encontramos en un barrio De lo más Pastelero De lo que es toda Valencia Y parte de Castellón Alcinac O Mesuar Bueno Digamos que las zonas metropolitanas me encantan Pero hay demasiada policía Las rurales también Pero es algo peligroso Te puedes encontrar alguna cabra por ahí Y esto es una media caña Entre las dos cosas Por lo tanto me gusta Vamos a degustar estas carreteras ¿Qué es lo que ha pasado con el camión? El camión pues nada Hemos tenido un pequeño rizirrafe Por decirlo de alguna manera Y he decidido que era mejor Que se quedara parado Por lo tanto he apretado una clavija Que tenía ahí Y como has podido comprobar Se ha quedado neutralizado Se ha quedado bloqueado Chau ¿Qué es lo que ha pasado con el camión? ¿Qué es lo que se siente ya que tenía? ¿Qué es lo que se siente que la team No, 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 no. Veo que has ayudado a la comunidad, cobra. O por lo menos lo has intentado. Me cago en su muando de cago. A ver que no lleven gasolina, gilipollas. Me ha hecho empujar a mí que me parece que me jodí un tanto. Me ha hecho un barrio seguro. Pero ustedes no es lo que eran. Estamos a salvo. Pero nada de eso, John Cobra os lo puede demostrar. De algo que está acá. Parece infranqueado, de verdad. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Y no, no, no. Yo qué va a hacer allí. Yo qué sé. Sí, estoy dentro. ¿Me preguntas algo? Cariño, yo no ¿Por qué no quiero yo? Cariño ¿Lo dejas de subir? ¿Qué no? ¿Con los gafones? Pues no, porque me da la gana En el mío por lo menos no ¿Por qué no? Cada uno sube por las escaleras Aquí hay que hacer piernas, piernas Aquí hay que hacer una pulgada Me da igual, me da igual Tú vete a los monasterios y te subas por aquí Pero por mi barcón no sube Yo que subí alguna vez a su casa O por claro, si tú te vas a subir a mi casa ¿Con los gafones? Claro ¿Yo? No, yo Pues hasta tercero, ¿no? ¿Por qué?